Hola muy buenas, aquí otro capítulo de Assassin's Creed, 4 Black Flag, vamos a hablar con el gobernador A ver como me tratan aquí Vean la traza Le suponía un aspecto más respetable Lleva meses en altamar, sé indulgente con él Bueno, pues todos opinando de Duncan, Edward Kenway, ¿y estas quién son? Saludos caballero, debes de ser Duncan Walpole ¿No es cierto? Sí, así es, eso creía Woods Rogers Un placer Lo mismo digo Veo que mi esposa es horrible para las descripciones ¿Perdón? Mi esposa, la conociste hace unos años en la mascarada de Percy Ah, claro Dijo que eras endemoniadamente bello Sin duda para darme celos Julian, ha llegado nuestro invitado de honor, el señor Duncan Walpole Julián Ducas, espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera No me gustan los asesinos Y los mentirosos, menos Espero cumplir tus expectativas ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo El gobernador, supongo el viejo, ¿no? Bueno, pues estos me van a hacer aquí Parece un tutorial de tiro Sí, es para los blancos Duncan, trátalas con cuidado Si tuviera ocho, las trataría como a mis hijos Pega unos cuantos tiros, familiarízate con ella Una vez combatí junto a un hombre que llevaba nueve encima Le fueron útiles en combate Pero no tanto cuando llegó la hora de nadar Espero que un día fabriquen pistolas con capacidad para cuatro balas Y no lo cargando Tienes que encargarlas después de... Pum... Ahora con los anfitriones... A ver, dime Bueno Tío, pero siento que no he cargado y... Y me estamos en el reto Se le da Se le da Se le da ¿Qué haces los tres? Uno ni se ve Es que esto si tienes que cargarlo, tío Es un poco... No, otra vez no Vámonos Duncan ¿Y tu hoja oculta? Nunca he visto a un asesino tan mal equipado Ah Estaba tan dañada que la tiré Ajá Tú eliges ¿Dónde las has encontrado? No las encontré Las cogí Son recuerdos Vale Pues estos tíos me están dando de todo Me dan pistola, me dan de todo Perfecto Es la costumbre Sí, la costumbre Duncan, tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu técnica Bueno, yo... Por favor Nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada Sería una pena que partieras antes de verte en acción Sí, por supuesto Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... Lo que sé Aquí estamos La situación se adecua a tus habilidades Adelante Es de una gran simpleza Una hoja entre la multitud Nada ostentoso Rápido y limpio Vamos allá Qué remedio Hay que hacer el tutorial Muéstranos otra técnica Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso, ¿no crees? Pues vamos a ello Hoy yo cocino Quise escondernos Y hacemos como que lo matamos Al muñeco este Si tú eres dentro de los civiles Para descargarte con ellos ¿Qué te ha tenido suerte? ¿Qué me has ven? ¿Qué truco tan astuto? ¿Ya reque? El asesinato aéreo desprende una belleza poética A pesar de la ostentación ¿Nos lo muestras? Vamos Venga Ese mismo A ver, quiere otro Ya está, tío Venga, otro Magnific Es posible propinar un golpe mortal a esa velocidad A corriendo y darle Ahí está Bueno, vamos a continuar, ¿no? Eso es Venga, que os sigo Los asesinos te han entrenado bien, Duncan Has elegido el momento perfecto para abandonarlos Corriendo un gran riesgo, supongo Traicionar a los asesinos no es bueno para la salud Bueno, tampoco lo es beber licor Pero siento atracción por el peligro ¿Y qué haces aquí exactamente? ¿Eres socio del gobernador o esperas audiencia, como yo? Pistolas, espadas, cañones, granadas Proporciono cualquier cosa capaz de matar a un hombre Una especie de traficante ¿Qué tal está tu esposa, Capitán Rogers? ¿Se encuentra aquí, en la Habana? Confío en que esté bien, pero no lo sé He estado unos 14 meses en Madagascar persiguiendo piratas Nos costó erradicar a los criminales, pero lo conseguimos Confío en poder usar el mismo método en todas las Indias occidentales ¿Y cómo trataste a los de su condición? Sencillo La mayoría de los piratas son tan ignorantes como los simios Les hice elegir entre regresar a Inglaterra, pobres como ratas, pero libres O ser colgados en la horca Oh Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo Muy inteligente, Duncan, así es Te deseo mucha suerte Gran maestro Torres El señor Duncan Walpole ha llegado Sí Te esperábamos hace una semana Lo siento, gobernador Mi navío fue atacado por piratas Y naufragamos No llegué hasta ayer Una lástima Disculpa la pregunta, pero ¿lograste ocultar a los piratas los artículos que me prometiste? Sí Sí, señor Así es Ahí está el cubo ese Los asesinos Tienen más recursos de lo que creía Pero Eso no basta para disuadirnos Es un placer conocerte al fin, Duncan Te esperábamos Caballeros Tenemos mucho de que hablar Vamos a ello Por fin nos reunimos Y qué compañía tan continental Inglaterra, Francia, España Todos imperios tristes y corruptos Ahora sois templarios Los secretos y auténticos legisladores del mundo Por favor, tended vuestras manos Tomad nota de nuestro objetivo Guiar a las almas perdidas Hasta el camino de la calma Guiar los deseos perdidos Y calmar los corazones apasionados Guiar las mentes perdidas A ideas seguras y sobrias Que la luz del padre del entendimiento Nos permita comenzar Bueno, un anillaco nos ha dado a cada uno A ver Hace décadas el consejo me encomendó La misión de hallar un lugar olvidado Que nuestros precursores Llamaron observatorio Aquí, en las Indias Occidentales Mirad esto Mirad estas imágenes y memorizadlas Narran una historia tan antigua Como importante Llevo dos décadas Decidido a dar con ese observatorio Dicen que es un lugar Que oculta una herramienta De gran poder y utilidad Allí hay una especie De esfera armilar Un dispositivo que nos concederá El poder de localizar y vigilar A cualquier hombre o mujer de la Tierra Esté donde esté Imaginad lo que supondría Disponer de un poder semejante Con ese dispositivo No habría secretos Ni mentiras Ni engaños Solo justicia Pura justicia Eso es lo que oculta el observatorio Debemos conseguirlo para nosotros ¿Sabemos dónde se encuentra? Ni idea, ¿no? Pronto lo sabremos Tenemos al único hombre que lo sabe Se llama Roberts Aunque antes lo llamaban sabio Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros Los asesinos vendrán a por él Sin ninguna duda Pero Gracias a Duncan Y a la información que nos ha traído Los asesinos no nos molestarán mucho más Todo se aclarará mañana Caballeros Cuando conozcáis al sabio Hasta entonces Brindemos Juntos encontraremos ese observatorio Con su poder Caerán los reyes Temblará el clero Y conquistaremos mentes y corazones Misión completada Misión completada Recuerdo 3 De la secuencia 1 Vamos a conocer al sabio Alcansa Duncan Mañana llega la flota de indias Y con ella tu recompensa Después trazaremos nuevos planes Esperaré impaciente Excelente Nos vemos en los muelles A primera hora de la mañana Muy bien Bueno pues vamos a la siguiente secuencia Al siguiente recuerdo Que diga Iniciarlo A conocer al sabio Aquí está Este tío es tonto He encontrado un comprador Para el azúcar Que me quedaba Vaya golpe de suerte Te acaba de llamar Edo Ese es el mercader Que me trajo aquí Le di un nombre falso Por precaución Bien hecho Ahora que te crees Que soy tonto Nos vemos luego Bonnet Hasta pronto Muy puntual Por aquí Espero no tener que enfrentarme Al tío ese Con esa armadura ¿Verdad? Los asesinos Llevan una década Buscándolo Me han dicho Que te llamas Roberts ¿Es cierto? Supongo que Reconocerás esto Según los relatos Antiguos Para entrar En el observatorio Se necesita La sangre De un sabio Tenemos La llave Solo nos falta Su ubicación Quizá El señor Roberts Nos la revele Llevadlo a mi residencia Yo no sé Hasta qué punto Será Legal El tío este Verás es tan importante Ese observatorio Sí Sin duda El observatorio Fue una herramienta Construida por la raza precursora Su valor es incalculable La raza precursora Entiendo Bueno Tengo que proteger a Laureano Torres No me gusta esta ruta No me gusta esta ruta Estamos expuestos Algo no va bien No te alejes Gran maestre Yo también lo noto No dejéis que capturen al sabio Cueste lo que cueste Eh Ahí vienen Un para acá Venga Fuera Eso es Hostia No me da porquería Eso sí De paquito Eso es Toma Ya está ¿No? No hay dos más Vamos Vámonos Corre Este Este te la armadura Que aguanten Hostia Ven a por mí Si te ha tirado la armadura Me ha abandonado Este me matan al Torres Ah Ya está Hostia Hostia Han tirado algo Una cerbatana Si el sabio Este está matando A los asesinos Joder El tío De la armadura Se pira Bueno Pues tengo que seguir Al sabio Ahora Está escapando Atrapa al sabio Supongo que no No lo puedo matar Vamos Eduard Se escapa Esto siempre pasa Siempre se mete Donde no se tiene que meter Vamos Detente O disparo Vas a disparar Si no lo ves Donde está Vas a disparar Vamos Vamos Corre tú también Y ya está Se escapa Me va Me va Me va a dejar Mal Se metió Los callejones Estos A ver Si por aquí Acorto Algo Ahí está Ahí está Ahí tenía Verdad Para El ladrón Te voy a empujar A la gente La gente No hace nada Va Aquí Vale Te voy a pegar La paliza A Barcelona Mi Rovers Va Aquí Tío Vamo Me maneja Joder Se esquiva Todo Aquí Toma Cabezazo Gastión Ya está Bien hecho Perrito Silencio Lo conduciremos A la prisión Gran maestro Doblad la guardia Estoy exhausto Qué día más agitado Caballeros Sí Nos han atacado Por todos los frentes Debemos ser más cautos Desearía quedarme Para contemplar El fin de este drama Pero he de aprovechar Estos vientos Y partir a Inglaterra Por supuesto Capitán Que la fortuna Te acompañe Con suerte Volveré como gobernador Y con el favor Del idiota De mi rey Adiós Adiós En cuanto a ti Igual Considero este pago El primero De una larga inversión Gracias Un placer ¿Solo eso? Quería que mañana Vinieses al interrogatorio Será al mediodía Sí señor Bueno pues lo vamos a dejar aquí Que es el final Del recuerdo Recuerdo 4 Secuencia 1 El hombre al que llamaban sabio Espero que os haya gustado El vídeo Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!